de marca, ¿no? ¿O no? A nuestras nuevas socias de marca que son, espérenme porque no le alcanzo a leer porque estoy en el teléfono, ¿eh? Es Ana Flor Torres, Berenice Cepeda, son nuestras nuevas socias de marca, ¿y quién más? Lo veo muy cortito. Carlos Pérez, Graciela Mendoza, Jessica Soto, y Sandra de la Rosa. ¿Sí estoy bien? Muchas felicidades y qué bueno que tomaron esta súper, súper decisión de emprender este nuevo negocio. Gracias, Jackie. Creo que estás un poquito nerviosa, pero no importa. Bienvenidos a todos a nuestra llamada de equipo. Pues sí, bienvenidos a los nuevos socios. Y antes de iniciar, bueno, aparte de todo, pues agradecerles que estén conectados. Yo sé que ya les había dicho que los primeros de mes, o sea, parece que no hay otra cosa que hacer más que puras llamadas. Entonces, pero me encanta poder tener la oportunidad de verlos otra vez, como todos los lunes. Y ahorita que es un, acabamos de cerrar mes, hay que hacer el reconocimiento de todos y cada uno de ustedes que lograron. ¿Saben quién es Sergio Cota? Es que sí, insiste mucho. No sé si alguien lo puso con el nombre de su hijo o que eso es un socio y que no le cambió el nombre. Si alguien sabe, me dice para aceptarlo o ya decirle que ya va ahí. ¿Nadie sabe? A lo mejor pueden preguntar en el grupo de WhatsApp, ¿no? A ver si contestan, porque no. Ok, bueno, entonces yo voy a iniciar con los reconocimientos del mes de marzo y la verdad es que me sorprendieron ahí de repente. Yo pensé que ya habíamos cerrado el sábado y todo y cuál es la sorpresa que empiezan a caer más ventas y el equipo. Y bueno, se empezó a levantar en el último día del mes. Y primeramente quiero felicitar a todas las personas que hicieron un trigger free que parece fácil, no es cosa sencilla lograr el trigger free, pero es importante que vayamos para el siguiente nivel. Es bien importante que empecemos a visualizarnos y más con las promociones que nos puso la compañía que podemos lograr fácilmente. Más de seis clientes fácilmente. Ok, entonces empezamos con Andy Castañeda, Claudia Orozco, Estrella Amaro, Georgina Gómez, Graciela Mendoza, Itzel Cárdenas, Ivón Miranda, le puse ahí mal el nombre, Jacqueline de Anda, Josefina Flores, Liliana Escamilla, Lorena Delgado, Lorena Huesca, Lorena Suárez, Maciel Mendoza, María Elisa Villa, Marisela González, Olivia Maya, Pamela Ramírez, Plácida Monge, Wendy López y Yanira Lisbeth. Felicidades por su trigger free. Tienen crédito para producto gratis y aprovechando que estoy haciendo el comercial, cóbrenlo ya. Desde ahorita empiecen a pedir su producto gratis porque después estamos ahí el último día queriéndonos activar y todo y ahorita es buen momento de tener nuestro producto en stock, de tener ese producto para nosotros. Podemos aprovechar las promociones que tenemos disponibles para nosotros como socios de marca. Para nuestros, para nuestro bono de seis clientes, muchas felicidades a Ana Laura Aldana, a Gaby García, que logró su bono de seis, a Israel Katz, María Teresa Palma, Marisela Chávez, Martín Alada, Odetapia y Rosalba López. Muchas felicidades por su bono de seis clientes. ¡Yay! Ya se está poniendo más bueno el asunto. ¿Quiénes llegaron a su bono de nueve? Aquí me sorprendieron, me sorprendieron ahí varias personas que lo lograron y este, digo, no es que dure de la capacidad, sino que me sorprendió realmente el trabajo que hicieron el mes pasado. Entonces, Adriana Gómez, Alfonso Gómez, Brenda Melisa, Brenda Melisa, Cookies Vizcarra, Erna Mancilla, Carla Ley, Lorena Tinoco y Víctor Javier lograron este bono de incentivo de nueve clientes. Recuerden que aparte, los dos mil trescientos pesos se llevan su crédito de producto gratis por dos mil quinientos. Entonces, los que llegaron al bono de seis clientes, pues, están con un bono ochocientos pesos. Ya apareció dos veces Sergio Cota, llame y no contesta en el grupo. Entonces, este, dos mil trescientos pesos de bono por clientes más tus dos mil quinientos pesos de producto gratis. Y el de seis clientes tiene un bono ochocientos pesos más tus dos mil quinientos pesos de producto gratis. Entonces, hay que cambiar ese producto gratis lo más pronto posible para disfrutar de estos, de esos maravillosos productos que tenemos. Y obviamente, las personas que llegaron a sus nueve clientes se llevaron la super playera del Start Team. El mes pasado se estuvo en juego la del Diamond Team, pero esta que es de nuestro equipo, que es de nuestra, que es nuestra esencia, pues, hoy la calificaron todas estas personas, Ariana Gómez, Brenda, Cookies, Edna, Carla, Lorena y Víctor lograron su playera de el Start Team. Entonces, ahí les voy a hacer un mensajito para que me pasen sus medidas y que se puedan mandar a hacer lo más pronto posible. Así que, muchas felicidades, equipo, por lograr su incentivo adicional de sus dos mil trescientos y dos mil quinientos pesos de producto gratis, además, una playera. Todos ustedes que lograron el cinco por ciento, este es un cinco por ciento sobre el volumen de ventas del mes. Este ayuda muchísimo a que ganes un extra todavía más de, precisamente, de, de incentivos que se pagan el día quince. Ana Laura Aldana, Brenda Melisa Mendoza, Claudia Orozco, Cookies Vizcarra, Erna Mancilla, Gabriela García, Israel Katz, Itzel Cárdenas, Ivonne Miranda, Lorena Delgado, Lorena Huesca, Lorena Suárez, Lorena Tinoco, ¿Cómo tenemos Lorena? ¿Verdad? María Elisa Villa, María, Teresa Palma, María, Marisela Chávez, Marisela González, Martina Lara, Rosalba Feliza, López, Víctor Javier Sánchez, Wendy López, y Yanira Lisbeth lograron su bono adicional del cinco por ciento, que ya saben que se paga el día quince, entonces, ese día quince va a andar con mucho dinero todo el mundo, entonces, muchas felicidades a ustedes por lograr su, su cinco por ciento adicional, vamos a esforzarnos un poquito más para llegar a ese diez por ciento, seguramente este mes lo vamos a estar logrando, así que échenle muchas ganas, muchas felicidades, y vamos a continuar las, un poquito, es que no se me va a ver mucho a esto, el diez por ciento se lo llevó Carla, Carla Ley y Adriana Gómez el diez por ciento, eso quiere decir que están arribita de dos mil, tres mil pesos más adicionales de bono, entonces, muy buenos, el diez por ciento calificarlo es una, también es una de las grandes bendiciones que tiene ese negocio de que puedes duplicar tu ingreso, o sea, duplicar tu bono de nueve clientes para llegar al diez por ciento, y bueno, el quince por ciento me lo gané otra vez yo, a duras penas, pero lo logramos justo antes de terminar el mes, porque si estuvo medio complicado, son tres días menos, y como sea, pues uno siente medio fellito, ¿verdad? Que no, que dices, ay, me faltan tres días para cerrar, y bueno, lo logramos, gracias a Dios, y pues al trabajo también que hemos estado realizando, el uno, dos, tres, oigan, yo me lo gané, y ustedes saben que lo califique casi creo que desde el principio, este mes, le voy a hacer calzón chino virtual al que no lo califique, ustedes son la mejor actitud, ustedes que tienen que tener arriba de dos socios, y arriba de tres clientes preferentes nuevos, este mes, sí o sí lo calificamos todos, las promociones están para literal lograrlas todas, todas las metas las podemos lograr con esta, con esta promoción del uno, dos, tres, o sea, trabajar por el uno, dos, tres, y como nos dijo Hilda, hay que irnos visualizando para el viaje, yo no pensaba que se iba a lanzar en abril, pensé que era hasta mayo, entonces tenemos que ponerle todo nuestro esfuerzo para irnos todos juntos de vacaciones a donde nos vayan a mandar, porque no sabemos a dónde es, entonces, los que más tuvieron clientes, los que tuvieron arriba de, no nueve clientes, arriba de diez clientes, Adriana Gómez, Alfonso Gómez, Edna Mancilla, y Carla Ley, todos ustedes fueron los top en roles de clientes, entonces, muchas felicidades por lograr este reconocimiento, y tenemos también nuevos, nuevos rangos, y tuvimos tres socias que el mes pasado, y que son nuevecitas, nos vinieron a poner el ejemplo, tres nuevecitas socias que vinieron a poner el ejemplo, Estrella Amaro, Graciela Mendoza, y Josefina Flores, lograron ser socios de Marca Plus, socios de Marca Plus es cuando tienen en su equipo la integración de una persona más, que se, que se, que tienen un socio nuevo, entonces, todos lo podemos lograr, estuvieron cerca de su 1, 2, 3, pero seguramente este mes, van a ir con todo para lograr ese 1, 2, 3, muchas felicidades a ustedes, tres chicas, por lograrlo, y bueno, tenemos, ese también me sorprendió, equipo, nivel de equipo 1, no me sorprende mucho, porque de verdad, Carla ha trabajado muchísimo, y le hemos visto trabajar desde que, desde que arrancó, con una fuerza muy fuerte, y ahorita logra su primer nivel de equipo 1, es la primera vez que califica el que tenga tres socias, y que esas tres socias, hagan al menos su trigger free, estamos hablando de un gran trabajo de equipo, y es reconocido, y es este, pues, con un dinerito extra, que son 3 mil pesos adicionales, también los puedes tener, esta es la importancia de hacer equipo, no por mí, no por me ahora, no por Hilda, no por nadie más, que por ti, y por lograr hacer un equipo, que en conjunto trabajen, y si enseñamos a esas personas nuevas, a hacer lo mismo, seguramente, vamos a verlos aquí, a todos ustedes, con tres socios, y haciendo equipo nivel 1, de entrada, porque pueden llegar, al nivel de equipo 2, que en esta ocasión, lo logró Adriana Gómez, Alfonso Gómez, y Brenda Mendoza, ese es cuando ya tienes, una estructura de tres socios, y que esos tres socios, hacen seis ventas, pero tú, haces arriba de nueve ventas, entonces, felicidades a ustedes, bueno, a nosotros tres, por lograr ese incentivo, son 7 mil 500 pesos más, nada despreciables, para que podamos, hacer, cumplir esas metas, y esos sueños que tenemos, en mente, así que equipo, vamos por más, y los dejo con Carla Ley, que les va a presentar, precisamente, las super mega promociones, de este mes, Hola, hola, buenas noches, para los, nuevos socios, mi nombre es Carla Ley, yo estoy aquí en Mexicali, y pues ahí, Poncho igual comentó, este, tengo poquito, pero muy, muy contenta, desde diciembre, y aquí andamos, seguimos aprendiendo, y con estas promociones, vamos a aprender, a ofrecer, más todavía, porque están bien padres, pues ya saben, uno de nuestros productos, este, que son muy queridos, por todo el mundo, porque por hombres y mujeres, es la Firm, si, esta Firm, que, que da muy buenos resultados, y más ahora, que va a venir, lo que es este, Semana Santa, y todo eso, que hay gente que, que aún, a pesar de que hay COVID, sale de vacaciones, y sale la plena, hay que aprovechar, con esta promoción, si, esta promoción, está de dos, nuevamente, en diciembre estuvo, y ahora otra vez, dos, dos Firm, bueno, déjenme les explico, de los productos, ahí ven la fotito, obviamente, porque es famosa, famosa es la Firm, porque por la Firm, te quita las, este, la piel naranja, todo lo que es la celulitis, te ayuda a desvanecer estrías, si, para la gente, que ha subido, y bajado de peso, y para las recién, este, embarazadas, que tuvieron a su bebé, ayuda mucho, para reafirmar, otra gente, de edad, la usa para la papada, para los brazos, las piernas, para todo eso, es importante, entonces, la promoción, que nos aplica aquí, en México, pero también es en Estados Unidos, en Canadá, y en Colombia, es, las dos cremas, si, las dos cremas, por, dos mil, ochocientos ochenta y cinco pesos, eh, este, y obviamente, si es un cliente ya existente, pues, acuérdense que si es cliente preferente, tiene su diez por ciento de, de descuento, y como va a ser abajo de los dos mil seiscientos, pues, tiene que pagar el envío, pero, los nuevos, pues, este, son, el envío es gratis, salvo que haya un clientecito, que haga una recompra, y no nada más pida eso, pida algo más, y acceder a los dos mil seiscientos, pues, ya la hizo su envío es gratis. Ok, ahora, la otra promoción, eh, también está muy buena, esto es, para los nuevos socios de marca, que quieran, que quieran ser socios, obviamente, ahorita lo que queremos, pues, es como decía Poncho, lograr el uno, dos, tres, entonces, esta es una de las estrategias, que podemos tener, para, este, atraer a los socios, ya sea con cualquier set, de los que están ahí, el del cuidado de la piel, que está todos los, todos los, este, productos, o el paquete esencial de bienestar, del U Factory, del EHT, o el Prolux, si, o el paquete holístico, que es de los más grandes, eh, nos regalan la firme, si compramos, si nos damos de alta, si los socios se dan de alta, con un paquete de estos, te dan la firme. Ok, esa es una de las, de las, este, promociones, eh, y, aparte, ah, bueno, estaba la, la otra firm, estaba la otra, ah, ¿cuál me falta? La de, la del, bueno, pero a lo mejor ahorita viene más adelante, la del bag, que es gratis el socio. Ah, viene más adelante, sí. Ajá, ok, está bien, seguimos con esa. Esta es, eh, un producto nuevo, un producto nuevo que está en México, antes no, antes no teníamos en México los pads, entonces, eh, es una muy buena oportunidad que aprovechemos ya, porque, eh, podemos tener muchos clientes potenciales que tienen su problema de acné, sí, y este, y ya podemos adquirir más fácilmente los pads aquí en México. está este combo por hacer este combo de lo que es el, los pads, el iluminabuz y el limpiador, te regalan el cepillito, sí, y, este, el, el precio está a dos mil setecientos, fíjense, veo, dos mil setecientos setenta, ahí está, y es con el envío gratis. Obviamente, si es este cliente preferente que ya ha estado, eh, adquiriendo, como va a ser menos de dos mil seiscientos, va a tener que pagar el envío. Entonces, este también está muy, muy bueno para ofrecer, eh, la siguiente promoción, eh, es si tú vendes esos productos, te tienes, tienes, eh, la oportunidad de poder ganar un boleto, va a haber una rifa. Entonces, si tú vendes un paquete de estos que ven en la pantalla, tienes derecho a un boleto para una rifa de, se van a rifar cinco viajes a Cancún, sí, pero si tú vendes dos, dos, perdón, cinco paquetes de estos, tú tienes derecho para adquirir dos boletos para la rifa de ese viaje. Así que, este, pues, ¿quién no se quiere ganar la rifa ahí para ir a Cancún y tener un boletito ahí solamente por, por hacer lo que todos los meses hacemos? Pues, claro, está que hay que lograrlo. Esta es otra muy, muy, muy buena promoción. Y este viaje, lo que comentan ahí es que tiene que gozarse a finales de, de diciembre. Se vence para el uso en diciembre. Ok, esto está muy, muy bueno también. ¿Por qué? Porque ahora sí que la compañía nos está diciendo de plano, si no damos de alta socios, pues ya va a ser porque de plano no hiciste o no trabajaste la, la estrategia, ¿no? El sistema de Neora. Tenemos lo que es la membresía gratis y tenemos nosotros clientes que ya son preferentes, o sea, que ya tenemos nuestros clientes y le ofrecemos cambiarse a que sea socio de marca. Sí, se va a ser gratis. Le inscripcio los 390 para todo lo que es su plataforma va a ser gratis. Sí, solamente va a ser que este haga su compra, ¿verdad? Entonces acuérdense que si es con un set, pues le van a dar la film gratis, aparte de que no va a pagar los 390, ¿verdad? Entonces está súper, súper bien. Nos aplica aquí, nos aplica en Estados Unidos. Así que si tenemos socios, que si tenemos por ahí clientes prospectos que ya hemos visto y ya hemos trabajado meses anteriores, ese es el momento. ¿Por qué? Porque no van a invertir más que su compra. Entonces es muy, muy atractivo. Y pues son todas, pero son un montón. Son muchas. Igual yo lo que les recomiendo, hay que anotarlas. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos confundir. Entonces el tip que les damos es identifiquen y hagan sus anotaciones de todas las promociones para que ustedes fácilmente las entiendan y las puedan platicar y mostrar a sus clientes, ¿verdad? Y sea mucho más fácil. Excelente, excelente, Carla. Muchas gracias. La verdad es que sí, las promociones están nomás para que ganemos y ganemos y creo que nos aventaron muchas promociones como para que, órale, que suban de rango, para que se hagan más socios, para que se logre todo lo que pensamos que es imposible. Este mes es posible con Neora. Así que vamos a darlo todo este mes y ahorita nos va a presentar la agenda. Ana Laura, si no me equivoco, por favor. Ponchito, una pregunta. el adicional de lo que es la masterclass de Puya. la comento. No lo puse porque cuando mandaron la foto yo ya había hecho la presentación, pero si puedes comentar. Pero igual lo comentamos, hay uno, hay uno, aparte de todo eso, hay uno adicional, que si logramos este uno, el uno, dos, tres, si lo hacemos en los primeros quince días de marzo, nos ganamos una clase, una masterclass de Puya para el 24 de abril. pero si hacemos más de un paquete, uno, dos, tres, si en todo el mes, ahí sí es en todo el mes. Podemos tener aparte de la masterclass, podemos tener un desayuno en la convención que se va a realizar en mayo. Entonces, la verdad, este Puya, para los que no lo conocen, este, es un integrante de, de Neora con una mega experiencia y, y unos mega tips que nos da para poder, este, trabajar y precisamente la masterclass va a ser con referencia a los tips de su uno, dos, tres, de cómo trabaja él. Entonces, pues hay que darle para lograr ese, esa, esa clase vale oro y, y sin ningún, costo, simplemente es hacer lo que nos dedicamos todos los días. Listo. Gracias, Carla. Así es, vamos con Ana Laura para que nos presente la agenda de este mes, por favor. Gracias, Poncho. Hola, buenas noches. Yo soy Ana Laura, estoy en la Ciudad de México y les voy a presentar la agenda de mes. Como saben, pues es uno de nuestros compromisos que tenemos en nuestro, negocio y de los más importantes aquí en Neora. Todos los lunes tenemos nuestra universidad Neora a las 8 pm de la Ciudad de México, a las 6 pm de Mexicali, a esta universidad, aunque la transmiten antes, luego nos mandan los horarios con cuando se realiza en vivo. Es importante que la tomemos todos juntos como equipo a las 8 de la noche y 6 de Mexicali. En los martes tenemos nuestro inicio efectivo. Esto es para todos los socios nuevos, para que sepan cómo poder lograr sus metas, cómo cumplir sus metas. Y también socios que ya tenemos pues ahí un tiempecito, pues es obviamente también está bien tomarlo. ¿Por qué? Porque cuando tengamos algún socio nuevo o a veces a nosotros también luego nos llega a fallar, que ya no debería tanto, pero nos sirve como conocimiento. Siempre hay que aprender y hay que estar cada vez actualizados y siempre aprendemos algo nuevo. Entonces, aunque tengamos ya tiempecito, es recomendable conectarnos. La cita es a las 8 pm de la Ciudad de México y a las 6 de Mexicali. A las 9 de la noche tenemos una llamada de líderes en potencia. Esta nada más es, no todos tienen acceso porque es para, ahora sí como dicen, para líderes. Es a las 9 de la noche y a las 7 pm de Mexicali. Todos los miércoles tenemos nuestro café y letras. Ahorita pues estamos con nuestro libro, El árbol rojo y las citas a las 8 de la noche y a las 6 de Mexicali. También es importante que aquí nos conectemos. ¿Por qué? Porque pues es un punto básico nuestra lectura para el conocimiento y crecimiento como líderes y pues siempre aprendemos algo nuevo también aquí. Y todos los jueves tenemos nuestro spa y negocios. El horario es a las 8 de la noche Ciudad de México, 6 de la tarde en Mexicali. Aquí pues es algo importante como nos comenta Poncho, siempre tenemos que tener pues mínimo uno o dos invitados para nuestros spa y también los viernes. Aquí vamos a implementar, bueno vamos a hacer un cambio porque vamos a implementar los viernes nuestra, vamos a hacer una llamada de negocio un viernes y otro viernes una fiesta virtual. Anteriormente hacíamos nuestras fiestas cada 8 días, ahora la vamos a estar haciendo cada 15 días porque vamos a implementar nuestros negocios. Esto es de nuestro equipo Start Team. Así como pusimos de ejemplo nuestros spas, pues ahora vamos a implementar nuestros negocios. Esperemos que funcione y ahí nos vamos a estar pues, como diría, pues dando nuestros debuts de varios de nosotros, ¿no? Entonces pues todo es aprendizaje. Digo, está padre, me pone de nervios, pero todo sea por crecer, no hay que verlo como chino otra vez o es el viernes que ya teníamos libre, pues ahora nos ponen, no, 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 de verdad. Todo es crecimiento y siempre, 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 de las sesiones aprendemos mucho y de las sesiones también vendemos. Entonces aquí está el secreto, aquí está el secreto. Nuestra próxima fiesta es el viernes 12 de mes a las 9 de la noche y a las 7 de Mexicali. Algo súper importante es nuestro regional que tenemos este sábado. Este sábado no vamos a tener entrenamiento. Los entrenamientos que tenemos a la 1 de la tarde, no va a haber entrenamiento. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro regional. Como dijo Hilda en la Universidad Neora, hay que poner nuestra alarma. Es a las 10 de la mañana aquí en la Ciudad de México y a las 8 de la mañana en Mexicali. Este sí no, no lo podemos perder. Ahora sí que de aquí a muchos, a muchos nos cae como los 20 y aprendemos demasiado. O sea, a lo mejor siempre dices que aprendes, ¿no? Pero sí, de todo aprendemos. Y es una llamada de poder muy, muy fuerte. Para los que no conocen a nuestro CEO Jeff Olson, ahí van a tener la oportunidad de conocerlo. Y sus palabras de verdad tienen un poder impresionante. Entonces, no se lo pueden perder. Y pues nos vemos el sábado 13 de nuestro entrenamiento de poder a la 1 de la tarde y 11 de Mexicali. Por mi parte es todo y de verdad, conéctense. Gracias, Anelado. Gracias, sí. Excelente. Sí, la verdad es que estamos, vamos a implementar estos viernes, de un viernes y un viernes no, dejando el domingo libre, entre comillas, porque ya saben que seguimos trabajando. Pero al final de cuentas, no estamos, hay una llamada de negocio, tú puedes invitar a un prospecto si no se pudo conectar ni un jueves ni un viernes. Pero la intención es que podamos empezar a desarrollar precisamente el poder presentar el negocio. Creo que es el coco de muchas de las personas y es por eso que también entre los líderes y yo, de hecho pido una disculpa ahorita, primero porque me equivoqué y yo me aventé las solicitaciones. Como siempre me las aventaba, se me fue el rollo que le tocaba a Claudia. Claudia, te dejo el tema. No, 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 no. Una disculpa porque se me pasó. Yo andaba con la emoción y dije, no, pues una vez me pongo a felicitar a todo el equipo. Pero bueno, me toca a mí el entrenamiento. Vamos a hacer unos entrenamientos que van enfocados precisamente a ofrecer el negocio como producto. Sabemos que es como nuestro coco, el que podamos concretar socios. Y estas, de hecho, precisamente el entrenamiento de las redes sociales que tuvimos el sábado fue precisamente para empezar a que nos empiecen a ver, que nos empiecen a ver. El poder educar, entretener, empoderar va a llevar de la mano a todos estos tips que les voy a mostrar y los cuatro entrenamientos. Y, este, ¿me ayudan con sus micros? Creo que, ah, ya lo, ya lo encontré. Entonces, la idea precisamente, este, estos, estos tips para lograr 1, 2, 3 es de un entrenamiento regional que dio Laura Espino el mes pasado. Yo lo adapté a una versión corta para poderles dar esta información si no tuvieron tiempo de verlo y que sea un poquito más rápido para poderlo, para poderlo desarrollar. Ok, entonces, ¿cómo es que vamos a lograr este 1, 2, 3? Y, sobre todo, hay muchas personas nuevas. Hay otras personas que no tantos, pero a todos nos sirve el que podamos tener estos tips. Ok, y los tips son siete. El primero, que es que tengamos un propósito. El número dos es la actitud. El tres es conocer uno o dos productos, sobre todo los nuevos que a lo mejor todavía no conocen todos los productos y quieren abarcar todo. Mejor, vámonos despacito. Entonces, vamos a platicar cómo. Haz tu lista y aliméntala. Esto también, a mí, la verdad, me cayó el 20 hasta después porque yo había hecho mi lista y ahí la había dejado. Y si tienes razón, hay que irla alimentando mes con mes. Hay que definir un plan. Hay que seguir aprendiendo, como nos dicen a Laura. Para eso están los entrenamientos, el regional, el GetReview y todos los eventos que hacen ahora es precisamente para llevarte al éxito. El secreto es que no hay secreto y ese es el último tips. Ok, entonces, voy a iniciar con la primera parte, que es el propósito. Pero el propósito es que tenemos una filosofía única. ¿Y saben cuál es? ¿Alguien sabe cuál es nuestro propósito? Sí, ahí ponen los comentarios en el chat. Los voy a estar leyendo. Pero precisamente nuestro propósito es hacer mejores personas. Por eso las puse a ustedes ahí, en esas fotos, porque realmente a mí me enorgullece mucho ver los cambios, cómo han entrado y cómo se han ido desarrollando desde que entran a un nuevo negocio, como todas las chicas que entraron el mes pasado y el mes antepasado y el mes antepasado y en enero. O sea, tenemos un equipo que ha crecido. De hecho, déjenme decirles que hoy, si hoy fuera 29 de febrero, hoy fue el día que yo me inscribí, pero no había decidido hacer el negocio hasta abril. Por eso no estoy festejando mi aniversario. ¡Yay! ¡Felicidades! Gracias. Hoy cumpliría un año exactamente de que yo dije, está bien, me inscribo, me inscribo, me fui de viaje a Canadá y no hice nada. Y yo sé que a muchos de ustedes les da miedo el que no lograron a lo mejor alguna venta o a lo mejor no lograron lo que pensaban lograr el mes pasado, no pasa nada. Al final le cuentas el propósito es hacer mejores personas y lleva tiempo. Es como no podemos cocer el arroz rápido, el arroz se coce a un escocimiento lento, es poco a poquito, entra vapor y entonces agarra un sabor único. En cambio, si queremos hacerlo de golpe, no lo vamos a lograr. Hay personas que sí, o sea, entrando, entran con todo y se van hasta el directorado como vimos a Carla, pero no quiere decir que todos vamos a pasar por lo mismo y tampoco significa que no hayas vendido en tu primer mes, que no vayas a vender nunca más. Entonces, la constancia y la disciplina y el trabajo de verdad y las conexiones es lo que hace que este propósito se lleve a cabo. Entonces, hacer mejores personas es nuestra función, es nuestra mejor visión y hay que verlo así desde este momento. ¿Ok? Nuestro propósito es precisamente ya sea que por productos o por el negocio mejoramos la piel, el cabello, el cuerpo, el bienestar y la vida de las personas. Eso es nuestro propósito y lo tenemos que tener bien claro. ¿Ok? El número dos es precisamente la actitud. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que estamos en la misma situación y unos se tiran a llorar y otros buscamos la forma de seguir adelante? Entonces, cuando uno tiene convicción y con eso, o digo, perdón, uno tiene actitud y con eso tiene convicción y con eso busca un resultado, no te quedas con lo mismo. De hecho, aquí me faltó, me equivoqué con el de arribita. Lo que voy es que la actitud define todo lo que hacemos y si nosotros nos ponemos en el plan de que nadie me compra, nadie me, todo el mundo me dice que no y que estamos buscando precisamente rascarle por más que podamos a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, hay que movernos, hay que buscar en otros lugares, hay que publicar en otros lugares, hay que buscar cómo hay formas de hacerlo y ahorita les voy a platicar cómo es el plan de que vamos a trabajar durante este mes precisamente para que no haya peros, para que no haya situaciones difíciles que no podamos afrontar y créanme que todas las líneas que tienen años ya aquí como Jessica, Hilda y Mari y las demás de verdad han marcado el camino y cuando leen el libro del árbol rojo de multinivel te das cuenta que todo lo que nos ha pasado a nosotros en nuestra corta o mundo de redes de mercadeo hay personas que lo han sufrido igual, pues no estamos, entonces quiere decir que estamos en el camino correcto, entonces la actitud ante todo ya saben que para el 1, 2, 3 el número 1 eres tú y es la mejor actitud entonces hay que tener actitud para lograr esos, esos, esas metas que queremos conoce 1 o 2 productos sobre todo para los nuevos no quieran, no quieran comerse el mundo y querer aprenderse todos los ingredientes del producto y todos los ingredientes de la firm y todo lo que contiene el bienestar agárrense 1 o 2 productos o bien agárrense las promociones tenemos promociones hay que conocer bien el limpiador que hacen los pads antiacné que hace nuestro Iluma Boost y que hace nuestra crema Firm con eso con eso tienen para decir es más hay que tirarle mucho a la firm porque de por sí es el producto más vendido imagínense todo lo que podemos lograr este mes entonces mientras conozcan esas dos promociones no tienen por qué esforzarse mucho en querer abarcar todo abarquen estos dos productos y el otro mes dependiendo de la promoción buscamos otros dos productos o la crema de noche o la crema de día o si no pregunten pero no traten de comerse todo porque de verdad a veces es bien complicado querer saber todo y al mismo tiempo ofrecerlo y al mismo tiempo querer ofrecer el negocio y al mismo tiempo quieres hacer todo y todo y todo y de verdad a veces es demasiada información estamos iniciando es un mes muy bueno es un mes que pinta para ser todavía mucho mejor este a mí no me tocó trabajar el marzo el año pasado entonces no sé cómo funcionan los marzos pero las promociones que nos pusieron están para lograrlo entonces aprovechen las promociones apréndanse lo que es la firm con detalle con lujo de detalles para qué sirve para qué no antes y después para qué sirven los pasante acné que es el nuevo lanzamiento de producto apréndanse lo que hace el limpiador botánico aprendan lo que hace nuestro ilumabuz y listo con esto tienen para sacar su 1, 2, 3 al menos esta semana lo pueden lograr entonces haz una lista y aliméntala eso siempre se lo recomendamos cuando hacemos la llamada de nuevos socios precisamente que hacemos la dinámica de la hoja de trabajo nuevos socios les pedimos que hagan una lista de 10 personas que ustedes saben que te van a apoyar siempre sin importar la situación esa lista hay que alimentarla una y otra vez yo de verdad cuando estaba la calificación del viaje me di cuenta que había gente que me compró nomás por ayudarme a ganar el viaje entonces digo siguen siendo mis clientes porque obviamente amaban el producto pero a lo que voy es que había gente que yo no había contemplado en esa lista de 10 personas yo en esa lista contemplé a mis hermanos a mis hermanas a mis cuñadas a mis sobrinas porque dije no o sea con el mundo de sobrinas que tengo ya hice 20 ventas fácil y con el mundo de cuñadas arrugadas que tengo ya hice 30 o sea estamos hablando que mi hermana entró al negocio y párenle de contar o sea y ahí se acabó nuestra lista de los que nos iban a apoyar toda la vida se acabó entonces busquen otras 10 personas que les guste cuidarse verse y sentirse bien hay personas que si se invierten a su cuidado personal y hay otras personas que aunque les guste el producto no les sirve que aunque aunque necesiten el producto y les surja no lo van a comprar y lo digo por ciertas personas de la familia entonces busquen a esas 10 personas que les guste verse y cuidarse y sentirse mejor pero también busquen a esas personas que les urge el producto porque vamos a buscar crear la necesidad de que necesiten el producto ok somos niérfanos Alfonso ay si ya no tenemos sobrinos ni cuñadas nadie nos conoce ya los balconeaste ya ya nadie no pero nadie quiere comprar es más compraron y todavía deben este pero bueno 10 personas emprendedoras que busquen ingresos adicionales y no necesariamente que sean emprendedoras porque yo tengo una chica que me ha estado buscando que ve mis publicaciones y siempre me dice a ver cuéntame el negocio a ver cuéntame el negocio y luego me dice es que yo no sé vender es que yo no sé vender pero trae la cosquillita recuerden que ese negocio no es de saber vender es de saber recomendar y la verdad es tenemos que vernos y vender no está mal o sea no lo vean como algo malo mucha gente Mario Rodríguez Padres habla de en un punto de los de los podcast comenta que hay mucha gente que cuando dicen es que soy de ventas entonces no eres empresario y no está peleado el vender porque es bien importante tener los dos flujos de efectivo los dos flujos de efectivo es que tú tengas tus ventas para que generes efectivo y la del equipo para que crezca y también te genere efectivo en algún determinado momento entonces es bien importante que busquemos a esas 10 personas emprendedoras y la promoción que está para hacerte socio sin costo que nada más compres la crema de cliente a socio por eso precisamente vamos a hacer la llamada este viernes para que ustedes inviten a esos a esos emprendedores a esos emprendedores que necesiten que ya fueron sus clientes que ya conocen el producto que ya lo aman que les compran mes con mes ahora los vamos a invitar a una plática solamente para ellos y platicarles la opción que tienen de hacerse socios y empezar a generar su producto gratis no me voy a ir a tocar detalles de que gánate esto y el otro y aquí vamos a irnos suavecito mira con tres haces tu producto gratis entonces ellos cuando cuando una vez que ingresan a ese negocio se dan cuenta de la grandeza y empiezan a querer más y más y más entonces eso es lo que vamos a hacer con las llamadas de los viernes ok entonces define tu plan y esto es bien importante que el que no lleve agenda anda perdido porque de verdad la agenda nos puede salvar de muchas cosas entonces vamos a trabajar mucho este mes hacer host a post y ahorita la voy a platicar en qué consiste esto pero básicamente es que tú le digas a uno de tus amigos oye me podrías ayudar a compartir tres días un producto yo te voy a mandar la publicación las fotos me vas a etiquetar porque el chiste es que es como si publicaras en grupos pero abarcas todo el mundo de la otra persona por ejemplo si Graciela tiene una prima que se llama Michelle y le dice oye Michelle me puedes ayudar a publicar en tu muro y te voy a regalar un par de parches de hidrogel entonces Michelle la prima le empieza a publicar el día uno el día dos el día tres pero con un texto que ya tenemos ahí está definido etiqueta Grace y las personas van a empezar a preguntar a ver cuéntame más oye no sé qué va a hablar Grace los agarra y una le puede comentar mira Michelle me están saliendo tres ventas con esto tú podrías ser socia y ganar tu producto gratis o bien pues son tus ventas y ya frega usted ¿no? que la intención ya sea que hay gente que aunque que aunque le salgan esas ventas va a decirte que no yo tengo clientes que a mí no me han que no se quieren hacer socias o sea también está muy bien definido y eso también tenemos que aprender a identificarlo cuando hay gente que de verdad no quiere que si te prefiere seguirte comprando déjalos pero si hay gente que los podemos pasar de cliente a socio hay que hacerlo ¿ok? entonces es bien importante que desde ahorita antes de que se me vayan a dormir y me incluyo hagamos esa lista de dos contactos diarios de lunes a viernes ¿qué vamos a hacer en ese en esos dos contactos? voy a ok mañana le voy a hablar de Lisa y le voy a hablar a Graciela y paso mañana le voy a hablar a Víctor y le voy a hablar a Adriana y luego le voy a hablar a Claudia y luego le voy a hablar a Laura y luego a Carla y luego a Lorena y luego Lorena y luego Lorena porque son muchas entonces te vas a ponerle nombre y apellido día por día de aquí hasta el 30 hasta el 31 de lunes a viernes dos contactos diarios y tres seguimientos el seguimiento yo lo lleno de hecho precisamente eso lo vamos a ver en la siguiente llamada donde ¿cómo le hago yo el seguimiento? cuando yo yo tengo mercado frío y quieren entrar las llamadas ¿cómo hacemos todo ese contacto para dirigirlos como embudo ir filtrando hasta que llegue a la llamada de negocios y cómo es el seguimiento ¿ok? entonces vamos a hacer un pausa en el muro también de educar entretener y empoderar ya digo cada quien llevará sus redes sociales como quiera pero yo ya anduve ahí el viernes que hicimos el experimento ese de Living My Day con Denise Matas me gustó porque realmente la gente se puede identificar con que estás todo el día trabajando y vas y corres y vas por el perro y luego regresas y luego esto y el otro y acá y luego aparte todavía te dedicas a hacer fiestas y a hacer tu vida en hora ¿ok? entonces nada es imposible y los posts precisamente del entrenamiento del sábado el que no lo alcanzó que no alcanzó a entrar se los mandamos ahorita otra vez para que lo puedan ver y la idea es que puedan educar entretener y empoderar sin que vendas es vender sin vender o sea que la gente vea tu estilo de vida que vea la gente que le dices un poco como la publicación ahorita que nos mandó estrella y que nos puso así como de que los tres pasos para el cuidado de tu piel imágenes originales que ella sacó que le puso su toquecito y todo eso lo hace especial y lo hace diferente y no parece que está vendiendo sino que te está dando un consejo cosas así las que tenemos que empezar a cambiar si de veras si de veras queremos empezar a crear una marca y porque al final de cuentas como les decía yo en el entrenamiento todos somos influencers que tengamos 500 600 800 amigos podemos impactar en la vida de esas personas por la forma en que nos ven entonces vamos a hacer los posts en nuestros muros vamos a hacer historias en Instagram en Facebook y en Whatsapp y aquí está el plan que hice le puse el color para que yo también no perderme pero miren vamos a iniciar hoy con antes de irnos a dormir podemos hacer el host a post sobre todo en Baja California que todavía tienen tiempo pueden hacer el host a post y buscar tres amigos a los que les puedan pedir el paro de que de que nos hagan el host a post de que sean nuestros 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 anfitriones en su muro para publicar los productos que tú vas a mandar de preferencia firm promoción negocio firm promoción negocio ok esa es mi recomendación cada quien puede hacer lo que quiera no se sientan obligados el post en tu perfil de educar lo que comentábamos el sábado sabías que el limpiador botánico te ayuda a quitar sabías que los pasan de acné que hacen esto yo no me preocupo por eso porque la nueva promoción ha entrado a México con estos super o sea tirándole a eso el día de mañana vamos a entretener a lo mejor algo divertido algo que nos haya pasado en el día un meme o algo o igual darle un poquito de otro giro y el post de motivación que sabemos que somos expertos en mandar nuestras necesitas motivantes que nos que nos empoderan que nos ayudan que nos levantan el ánimo entonces así vamos a irnos día por día el día de mañana publicaremos en grupos de facebook en ventas en cinco grupos en la mañana cinco grupos en la tarde cinco grupos en la noche o quince en la noche o quince en la mañana el gist es que estemos empezando a hacer las actividades día con día ok hay que poner aquí les puse de lunes a viernes el contacto de dos personas el seguimiento de tres personas y sábado y domingo si se fijan les dejé descansar ok porque el sábado vamos a publicar en grupos vamos a exponer nuestra fase de empoderamiento vamos a publicar que estamos en el regional y el domingo hacemos lista de difusión que regularmente el domingo funciona bastante bien porque la gente está en familia y no está trabajando y todavía como a mediodía dos o tres de la tarde todavía están en tiempo de que todavía me van a comer pero todavía no arreglan lo del siguiente día entonces ayuda muchísimo esa lista de difusión a mandar publicidad tal cual de la marca y todo lo que hagamos en nuestros muros hay que publicarlo en historias en Instagram en Facebook y en WhatsApp diario diario nos vamos a ir todos los días hasta aquí del 1 al 7 y luego del 8 al 14 y así nos vamos a ir todos los días haciendo esta rutina para ir viendo cómo nos va a modificar precisamente estos contactos esos que se vayan sumando entonces bien importante también para que puedan agrandar un poquito precisamente su mundo de Facebook las personas que ustedes contacten por el host a post por ejemplo si Grace le pide a una de sus primas y su prima publica y esas primas le dan like las primas las amigas que le den like o que pregunten de volada forman parte de mi Facebook o sea agregarlas porque no sabemos lo que pueda salirnos ahí entonces es bien importante que empecemos a crecer nuestro Facebook y esa gente es amiga de tu prima o es amiga de tu amiga entonces aquí no hay tanto miedo a la inseguridad de que hay es que no me di cuenta y me agarré un violador ahí pues no o sea el chiste es que tengamos cuidado a quien le damos entrada a nuestro mundo pero si nos conviene mucho el que podamos hacer esos enlaces porque si no le compra a tu prima si tu prima no se asocia pues te va a comprar a ti y si no te compra en el momento al menos va a estar empezando a ver cómo educas cómo te tienes cómo te empoderas y poco a poco va a empezar a llamar la atención ya sea el negocio ya sea el producto o ya sea todos los productos que le vas a ir mostrando ese host a post te puede dar un resultado efectivo en el momento como te puede dar un resultado efectivo en tres meses el chiste es que no lo dejemos de hacer el chiste es que no lo dejemos de hacer y lo puse en varias ocasiones o sea que empecemos hoy lunes para que publiquen martes miércoles y jueves pero el jueves otra vez busco a tres para que publiquen viernes sábado y domingo y así nos vamos a ir semana con semana el chiste es que podamos abarcar lo mayor posible en cuanto a de host a post seguir aprendiendo esto es otro punto bien importante para lograr ese 1, 2, 3 todos los días aprendemos algo nuevo y de verdad parece que no pero sí o sea yo también les puedo decir ay después de un año a veces me caen 20 todavía en un regional todavía en un get real todavía en una llamada de universidad a veces nosotros tenemos llamadas más temprano con Amber y también a veces nos caen muchos 20 en las llamadas de la mañana entonces o con puya o sea no tienen ni idea de lo que se puede aprender en la universidad de ahora en esas llamadas del start team que los hacemos con todo el amor para que ustedes puedan aprender un poquito más según mi experiencia yo no sé todo yo no me la sé toda pero me ha dado resultados en muchos de los casos y queremos que ustedes también tengan resultados en el spa virtual se aprende mucho del producto y también se aprende mucho del negocio en los regionales se aprende de todo hasta de cómo vivir mejor en el guerrero se aprende de todo también de sistemas de todo de todo no tienen ni idea de lo que aprendemos ahí en las llamadas de negocios que vamos a tener los viernes vamos a aprender a cómo ofrecerle a la gente el producto el negocio como producto los entrenamientos que estamos preparando el sábado pasado nos desligamos un poquito del dream team porque precisamente nos fuimos a vamos a empezar a buscar entrenamientos más técnicos ustedes necesitan aprender más cómo lo hago a qué cómo me motivo para hacerlo la motivación la debemos de tener cada uno pero cómo hacerlos cómo organizarnos cómo llevar una agenda al 100 también es una un entrenamiento de técnica hay mucha gente que no sabe llevar una agenda hay mucha gente que no sabe publicar bien en facebook hay mucha gente que no sabe usar el hashtag hay mucha gente todo lo que hemos visto eso lo vamos a ir aterrizando de forma que ustedes lo aprendan y lo puedan llevar a cabo de nada me sirve publiquen y ustedes ay pero cómo le hago no cómo publico cómo lo hago llamativo todas esas o cómo editar cómo hacer una una información en Canva de verdad yo amo Canva es una app y luego a veces me dicen ay pero que es Canva entonces todo eso lo vamos a dar de forma que ustedes puedan aprender a hacer sus imágenes hacer sus invitaciones hacer su todo lo que podamos ofrecerles hay un entrenamiento de inicio efectivo que nos comentó Ana Laura que es bien importante que que los nuevos se conecten ya fuercita pero si alguien de ustedes se quiere conectar también lo puede hacer no importa que tengan más tiempo porque con esos entrenamientos damos también mucha técnica ok y el entrenamiento de líderes en potencia pues nuestros líderes aprenden un poquito más de cómo llevar equipos de cómo de cómo crecimiento como un poquito más profesional y aquí los queremos tener a todos por eso es importante que armen equipo y que empiecen a lograr esos esos rangos no porque aquí los queremos ir subiendo subiendo de nivel entonces el número 7 el secreto es que no hay secreto dice para un negocio exitoso en esa industria requieres mentalidad habilidad estrategia que te respalde entonces creo que todos tenemos esa mentalidad abierta que queremos ganar y que queremos lograrlo a costa de lo que sea y estamos haciendo nuestro mejor trabajo nuestro mejor esfuerzo la habilidad se ha ido haciendo poco a poquito hay muchas personas de ustedes que yo sé que les ha costado la tecnología que yo sé que les ha costado mandar una distribución que yo sé que les ha costado hacer una publicación pero lo han hecho y lo han logrado entonces habilidades se están construyendo las están trabajando y la estrategia que te respalde pues yo siento que ese cadenario que les estoy comentando es una forma de lograr de verdad que podamos cambiar precisamente nuestros resultados este mes las promociones ya están puestas sobre la mesa la intención de la compañía es que crezcamos y lo único que nos toca hacer por nuestra parte es trabajar no hay más o sea yo la verdad a veces a veces quisiera poder transmitir lo que realmente pueden lograr sin necesidad a lo mejor de tanta plática de tanta conexión y de tanto todo pero a veces nos falta tiempo y les digo yo trabajo en un horario de todo el día y la verdad es que a veces es muy pesado estar a tantas horas pero me conecto a todo estoy a todas horas estoy en llamadas de tres estoy apoyando al equipo estoy mandando mensajitos nuestros líderes sus líderes y yo estuvimos en unas llamadas todos los viernes del mes pasado creciendo y creciendo y creciendo y luego hicimos planaciones mensuales el mes pasado le hicimos el jueves o sea no crean que si ustedes se quejan de que tenemos llamadas no hombre si yo les contaras que tengo todavía en la mañana así este de verdad es muchísimas llamadas que tenemos pero todo de todo se aprende y entre más crezcamos en esta compañía más responsabilidades y se empieza a diversificar el tipo de llamadas de liderazgo de de superiores este hay llamadas de entrenamiento con puya de hecho antes de la de las cinco y media tuvimos una llamada de media hora con puya y luego entramos a todas a todos los rangos y luego imagínense o sea he estado en el zoom todo el día entonces de verdad las estrategias ya están puestas ahí de verdad nomás tienen que hacerlas nomás tienen que trabajar de nada sirve que yo les dé capacitaciones y que presente algo y que haga algo la verdad me quita o sea no me quita tiempo pero administro mi tiempo para precisamente mostrarles lo mejor y si ustedes no lo llevan a la práctica hagan de cuenta que todo mi esfuerzo ustedes no lo están tomando en cuenta el mío y el de sus líderes porque de verdad nos partimos ahí nos quemamos las pestañas todos los viernes hablando del plan de compensación y de verdad hicimos muy buen trabajo de equipo entendimos muchísimas cosas todavía nos falta mucho para aprender pero estamos haciendo una sinergia para llevarle a ustedes la mejor información recuerda que todos ofrecemos soluciones ese es el valor que damos nosotros como Neora entonces agréguenle valor demuestren los beneficios que tienen tanto de ser cliente como de ser socio más de ser socio entonces conecten a las personas contando historias y precisamente el entrenamiento que tuvo Jessica el sábado pasado cuando estábamos en entrenamiento de redes sociales fue de cómo contar historias entonces revísenlo también cuando tengan oportunidad yo lo voy a ver el día de mañana para que por favor puedan ustedes identificar precisamente cómo podemos contar historias y cómo podemos llegar a más personas ok entonces antes de terminar recuerda que tu filosofía crea tu actitud tus acciones tus resultados y tú creas tu vida ¿no? entonces tú puedes crear de verdad con una actitud distinta levantémonos con actitud positiva levantémonos agradecidos de lo que tenemos y de lo que no tenemos como siempre lo he dicho porque de verdad a veces lo que no tenemos es por algo entonces pero hay que trabajar para tenerlo todo lo que queremos entonces hay que hacer las acciones no más que van a llevar los resultados de nada es lo que les digo de nada sirve que yo les cuente todo esto si ustedes me dicen ah sí con la cabecita y mañana no hicieron nada ok entonces vamos a trabajar como siempre les he dicho no trabajemos para el fin de mes hay que trabajar todos los días y seguramente el día 30 el día 29 estaríamos a gusto disfrutando de un excelente cierre de mes con nuestro 10 15% con nuestro 1 2 o 3 o con 1, 3 y 9 con muchos socios con niveles de equipo con nuevos rangos de verdad no hay tiempo que perder hay mucho que trabajar y de verdad este podemos lograr muchísimas cosas ok entonces los próximos temas y aquí están los temas que son de los de lo que vamos a continuar para ofrecer el negocio como producto el lunes 8 de marzo que es el siguiente vamos a cómo se ofrece cómo vamos a ofrecer cómo le hago yo de ofrecer el negocio como como producto o sea si alguien me pregunta por un producto yo lo primero que hago es ofrecer el negocio lo mismo hacia Adriana Adriana por eso tuvo un tiempo de un lloro de socios porque a todo mundo le ofrecía ganar con Neora y de verdad es que sí se puede lograr el lunes 15 de marzo tenemos en concretar invitados cómo nos llevamos las llamadas del mercado frío a un whatsapp y poder concretar una invitación y que se conecten a nuestros spas virtuales ok súper importante el lunes 22 vamos a hablar del seguimiento cómo le doy seguimiento a las personas tanto clientes como a esas personas que estoy tratando de convencer de que se unan al equipo ok lunes 29 de marzo tengo un nuevo socio seguimiento básico el lunes 29 de marzo vamos a hablar de las responsabilidades que tenemos al tener un nuevo socio no es que tenga un nuevo socio y ya ya terminé ya fregué ya me gané el incentivo ya me gané esto bueno ya me voy a dormir y que le haga como quiera tenemos muchas responsabilidades que hacer mucho trabajo que hacer con ellos y este y eso es lo que les quería compartir de nuestro tema de nuestros tips para lograr el 1, 2, 3 y también les pedí antes de terminar porque ya ya falta poquito yo sé que es un poquito larga la llamada ya sé ya vamos a terminar pero hay una es que se me perdió la hoja aquí está tenemos una hoja que se llama atrás del mapa tu mes que les pedí que imprimieran esta hoja esta hoja detrás del mapa de tu mes no me quiero ir sin que la hagamos ahorita espero que lo hayan hecho todos que lo hayan impreso todos porque aquí es donde se determina precisamente cuánto quieren ganar este aquí aquí ponen cuatro fechas para fiestas pero realmente vamos a hacer dos fiestas en el mes y dos llamadas entonces podemos ponerle ahí las fechas de los viernes esta fecha ese atrás del mapa de tu mes es precisamente a quienes vas a invitar a tu fiesta virtual o a tus llamadas ahorita desde ahorita empiecen a hacer esa lista sabes que voy a invitar a la fiesta a Lupita a Erika a Margarita a Sofía empiecen a hacer esa lista de las personas con base a las diez personas que les dije de cada rubro diez que les interese el negocio diez que necesiten dinero diez que necesiten las cremas diez que siempre te apoyan hagan esa lista de las personas que van a invitar a las fiestas virtuales que tendremos todos los viernes bueno un viernes y un viernes no y a todos los que vamos a tener a todos nuestros clientes a los clientes que ya son clientes y que queremos hacer socios ok que sabes que yo creo que Carla podría ser mi socia este mes le voy a escribir a Carla a ver si le interesa tener su producto gratis mes con mes no le vamos a ofrecer todos los viajes y el carro nada más quieres tener producto gratis porque de verdad eso es lo más atractivo de que tengas tu rutina de cuidado de la piel pagada totalmente por mi hora ok entonces vamos a llenar esa lista o sea llenen esa lista perdón el día de hoy las fiestas son todos los viernes un viernes y un viernes no un viernes y un viernes no y luego tus mejores prospectos de seguimiento aquí después de esas personas que se fueron a tu fiesta y que entraron a las llamadas de negocio aquí vamos a ver quiénes son los que sobreviven por así decirlo y vamos a poner el nombre por ejemplo si yo invité a Carla y Carla entró a la fiesta y me dijo que si estaba interesada y que le gustaba la idea acá le pongo mis mejores prospectos de seguimiento Carla ok y si digo ay sabes que Graciela Graciela me dijo que sí pero dijo que iba a ver en la quincena la anoto aquí le pongo fecha para poder ir trazando precisamente quiénes son los que nos van a que podemos cerrar antes del 15 y sobre todo por esa llamada super mega clase con con Puya a mí se me hace que yo siento que ya estoy cerrando ahorita socia por cierto que me anda diciendo que me anda diciendo que ya se va a inscribir entonces este ya me falta una socia y me faltan tres clientes promover el regional aquí en esta hojita promuévanlo con sus personas directas este obviamente yo voy a trabajar con mis directos pero ustedes trabajen no importa que tengan uno dos tres o cuatro socios hay que promoverlos y hay que invitarlos a que no falten este sábado a nuestro regional con cafecito desayuno y este y para pasarla bien a gusto ok y luego dice conoce tus números dice inicia tu sesión en el centro de negocios en línea para que conozcas cuántos socios tuviste el mes pasado cuántos nuevos comienzos de equipo tuviste el mes pasado o sea me refiero a que en general y por ejemplo tú pudiste haber metido un socio pero aparte tu socia también metió una socia entonces tuviste dos nuevos comienzos de tu equipo y tú tuviste una nueva socia ¿no? y el total de pedidos déjenme ver si me puedo conectar rápidamente al al aquí ¿cómo se abren otras páginas? aquí ok entonces es que poncho ok ahí estoy en mi página web y si le doy en panel de líder este aquí abajito viene un ok aquí abajito vienen tus volúmenes tus volúmenes de activación ya vi ya sé yo hablando de que se active es siempre tarjeta corta el 4 espérense un poquito entonces de los nuevos socios del mes yo tuve dos nuevos socios de marca y en total del equipo hubo seis ustedes van a revisar estos números que tuvieron ahí por ejemplo si Graciela entró el mes pasado y tuvo una nueva socia pues tuvo un nuevo ingreso pero también tuvieron nuevos total nuevos pedidos esos pedidos están aquí precisamente los 30 del cliente preferente entonces ¿cuántos tuvimos? el mes pasado tuvimos 141 y este mes pasado el de enero perdón y en febrero tuvimos 130 pero la diferencia es que teníamos una promoción con un alto volumen de dinero entonces por eso se nota mucho la diferencia en puntaje entonces es bien importante conocer esto cuántos pedidos tuvimos el mes pasado y luego viene en la hojita que diga cuántos cuánto quieres de incentivo semanal yo digo que a mí me gustaría ganar no sé ustedes pero a mí me gustaría ganar 2.500 a la semana 2.500 a la semana son ¿qué? 10.000 al mes y obviamente en eso desencadena a que podamos generar más bonos esos 2.500 por ejemplo si tú pones 1.500 ¿qué tienes que vender para lograr esos bonos? ok 3 sets necesito vender 3 sets semanales necesito vender 8 films 6 films no calculenle más o menos de acuerdo a la tablita de comisiones cuánto quieren ganar y de ahí van a poder sacar sus incentivos eso es bien importante para que lo empiecen a medir porque así se pueden poner metas de lunes a domingo de aquí al domingo voy a vender 3 sets ¿cómo le voy a hacer? no sé voy a vender voy a publicar voy a hacer lista de difusión pero me tienen que salir esos 3 sets y al menos ya tengo mi trigger free ganado de aquí al domingo ok entonces después de eso aquí vienen las cantidades de las semanas o sea tú pusiste una meta y después tú vas a poner ¿sabes qué? yo poncho en la primera semana gané 1.200 me faltó me faltó trabajarle me faltó esforzarme entonces yo dije que 2.500 en el de acá 3.000 pesos ah no pues ya recuperé lo que perdí acá pero tengo que volverme a esforzar para pegarle otra vez aquí al incentivo de 2.500 recuerden que las comisiones todo lo que compremos todo lo que vendamos perdón de aquí al miércoles nos lo pagan el siguiente miércoles entonces todavía tenemos para meter nuestras ventas de aquí al miércoles y la próxima semana empezar a generar esos 2.500 ¿no? por ejemplo esos 1.500 y así de jueves a miércoles de jueves a miércoles de jueves a miércoles van los incentivos tía Tere sí hola Alfonso es que antes de que se me vaya la idea porque hace rato que quiero preguntarte algo y se me va la idea y se me va la idea bueno espérame déjame acuerdo bueno te estás rogando perdón con las promociones bueno ok mira vamos es que son varias promociones ok está lo de la crema fin eso ya lo entendí ¿verdad? por 2.885 la promoción que yo tengo la duda es con los con las socias que ya tenemos no perdón los clientes y los queremos convertir a socios por ejemplo ahí en ese caso lo que entendí es que para eso tienen que escoger uno de los paquetes para que yo me gane la firme o ellos 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 o sea si se ganan un paquete de 4.000 pesos de esencial de cuidado del cabello el de la piel o el nuevo que salió de bienestar que son 200 cubés ellos se llevan de regalo una crema firme ok entonces por ejemplo entonces ellos tienen que comprar forzosamente uno de esos paquetes para para firme sí sí ok pero si por ejemplo me dicen quiero otra cosa o sea otro otro paquete no 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 se ganan ahí la firme tiene que ser esos paquetes creo que tienen que estar con esos paquetes déjeme checar si los puntos con los puntos ajá pero por ejemplo también se puede inscribir a alguien de cliente a socio sin pagar los 390 con una crema de de noche o de cuerpo por 1522 ah ok porque si por ejemplo nomás quieren una una cosa entonces no ah es por la cuestión de la crema firme o sea si se pueden inscribir pagando una crema con una crema de noche o una crema de cuerpo con una sola crema que son 80 puntos nomás no le van a pagar los 390 pero no se va a llevar la firme de regalo solamente la que adquiera pero si adquiere un paquete de los grandes de 4000 pesos se lleva le cuesta 4147 sin los 390 y se lleva todo el set de productos más la crema firme de regalo ah ok entonces si son ya si son ya este clientes ya no pagan inscripción si son clientes ya no pagan inscripción ah ok yo hice lo que quería saber ya no pagan inscripción si son clientes si son socios nuevos que son de primera vez si eso sí todos pagan por eso es la ventaja de que tenemos ahorita para crecer el equipo porque imagínense si ya hubo una persona que le compró a Brenda en diciembre en enero y en febrero pues ya ya lo puede hacer socio en marzo ya no necesita batallarle mucho porque ya conoce el producto ya no puede decir es que necesito probarlos para vender porque hay mucho que nos dice de eso y ya no les puede ya no va a encontrar pretextos ya lo que vas a decir no no ya lo probaste ya lo sabes ahora si quieres ganarte otros pues es esto no y los acorralando de forma que hace digo no así tampoco digan así pero este si es más fácil porque ya tienen al cliente o sea el cliente ya conoce la marca ok y otra otra entonces es cuestión de llegarles este pues sí de saberles llegar verdad otra otra pregunta con la promoción que hay de los pads y el ilumabus y el bueno esa promoción ahorita hace rato me estaba preguntando un señor que él tiene acné pero que también tiene los poros abiertos entonces me estaba diciendo que yo le recomiendo si la crema de noche pues bueno yo le dije la crema de noche para desestructurar pero ya pensando en el set pues que es para limpieza y los pads son para el acné hay por qué me voy recomendarles la promoción ese set completo de la promoción está perfecto más la crema de noche es que el pad lo que hace es como un exfoliante natural entonces lo que hace el pad es que quita como la suciedad o sea uno se limpia con el limpiador botánico se quita en pureza se quita y limpia profundidad y ya ven que luego nos salen poquitos brotes de granos o enrojecido y lo que hace el pad es que controla esa esos granitos o el brote o ese enrojecimiento ese ardor lo calma calma mucho esa sensación del acné pues del acné como tal el activo y por ejemplo pero no cierra los poros perdón pero no cierra los poros si ayuda a cerrar el poro perdón perdón que meta mi cuchara pero que yo sepa o sea a mucha gente el ilumabust como es muy hidratante y eso le saca como más granito yo no sé por qué metieron los pads con el limpiador y con o sea con el ilumabust a mucha gente yo he escuchado que el ilumabust o sea como es grasosito le saca un poquito más de grasa o sea no yo siento que sería mejor que se recomendara lo que es el limpiador la crema de noche y los pads porque el ilumabust yo no le recomendaría a una persona que tiene acné y sobre todo como la piel cacariza él quiere cerrar sus poros entonces yo le dije bueno pues la crema de noche es de estructura pero también le dije pues compra primero lo de la oferta y al otro mes ya compras la crema de noche me imagino me imagino que los pads es un serum o sea es como un suorito hidratante sí hay unos como dice ella que le sale granitos pero por ejemplo porque lo recomienden que le pongan ajá Víctor por ejemplo que tiene que tenía acné aquí en la frente él se quitó con pads limpiador y usaba el ilumabust y la crema de noche la que no usaba la crema de día y la crema de día la empezamos a usar porque también nos hacía mucha grasa la crema de día y ya le empezamos a bajar a la crema de día y ahorita ya la crema se niveló el pH exactamente por ejemplo yo ahorita traigo un poco reseca ya ves que yo tengo el problema de la psoriasis y tengo un poquito de resequedad aquí y me estaba poniendo la crema de noche la crema de todo pero aún así yo traía como una especie de picazón y lo que estoy usando ahorita es el proliste y es lo que me ha ayudado pero en toda la cara me he puesto porque la traigo como muy reseca y me ha ayudado el proliste es que yo les digo porque yo tengo muchos clientes hombres que quieren reestructurar su piel y ya ven que estábamos recomendando la crema de noche y el limpiador botánico pero ya ahora con la promoción de marzo o sea que les voy a decir primero compren no pueden pueden así como dijo Jackie el limpiador la crema de noche y los pads nada más que no se van a llevar el cepillito ahorita comentaba comentaba Amber en la universidad que los pads si no tienes granitos te sirve como exfoliante y te ayuda a cerrar el poro y también tienen un ingrediente que te ayuda a aclarar la piel sí sí también o sea el ácido salicílico es para eso para secar el brote o el honguito o lo que sea del acné y también comentaba que tiene niacinamida entonces la niacinamida te ayuda a prevenir la mancha a desinflamar y a hidratar la piel entonces yo creo el ácido acetil salicílico es lo que tiene el aspirin sí y ayuda a secar los granos por eso es que los que dicen hay el remedio casero para que se te sequen los granos ponte aspirinas por eso por eso es lo que tiene el ácido salicílico ácido acetil salicílico es lo que tiene el aspirin por eso se secan los granos entonces pues es muy bueno los pads pero yo siento que sí sería mejor que lo recomendara tía Tere con su crema de noche su limpiador y sus pads porque le vayan a meter a una garantía por el suero yo siento yo lo siento así porque como el suerito no a todos les caen y a la gente a lo mejor porque este Vic no tenía muchísimos granos pero la gente que está demasiado acnéica o a la eso sí ya es muy muy cañón entonces yo creo que sí necesitaría más bien una crema de noche y por ejemplo lo que hice con una clienta que me encargó este pads anteriormente pidió primero le dije que usara los pads un mes y después fuera integrando los otros productos ahora o sea ella ya tiene todo el set y le gustó mucho y le funcionó así entonces yo creo que ahorita para aprovechar la promoción yo creo que sí sería bueno que sí venda la promoción y con su 10% de descuento que va a tener el próximo mes adquiera su cremita de noche a lo mejor ahorita que haga la prueba con el unos 15 días con el puro los puros pads y el limpiador así le hizo a mi clienta y le funcionó la verdad es que ella le gustó mucho y poco a poco fue integrando los otros productos entonces a lo mejor pues le funcionaría que vendiera el set además viene el regalito y ya el próximo mes que compré con descuento el dúo de día y noche o la pura crema de noche también hay mucha gente que no quiere gastar de más y te va a decir si no lo voy a usar para que lo compro bueno yo lo pero lo puedo utilizar después ya que tenga su cara limpia y todo la puedo utilizar pues sí también yo así lo vendí yo tengo un amigo poncho ay perdón yo tengo un amigo que tiene granos encima de otro grano encima de otro grano encima de otro grano o sea no tiene espacio en la cara su cara está roja así y hoy le puse ey pero no le llevó el mensaje todavía este me llevó mucho con él de hecho le decía la verdad no sé ni siquiera cómo decirle mande qué le dijiste ey granito qué grosera ay ay entra mi grano por el pozole no te creo harta mayonesa no entonces yo no sé si recomendarle nomás como que los paz y el limpiador o también también hay que también hay que tener cuidado porque el limpiador saca mucho grano también o sea si se asustan con el suero como dice Jackie el limpiador está peor porque a mí me ha sacado granos de puberto pero también tenemos que es un proceso pues te va limpia te está limpiando te está sacando toda la suciedad todo el cochinero entonces ajá hay que dejarle como bien claro de que sí vas a usar todo a lo mejor como decimos usa el limpiador usa los pads usa el suerito y la crema de noche para que poco a poco vaya secando pero por ejemplo o quitarle algo de hidratación porque también el limpiador te ayuda como a mantener la piel suave e hidratada entonces si le vendes el set que es muy buena opción a mi punto de vista a lo mejor si es el grano tras el grano yo le recomendaría que empezara primero a calarse una área de la cara no toda la cara porque imagínate si trae el grano sobre el grano sobre el grano y le pones el limpiador el muchacho va a tener un grano en lugar de cara y entonces va a decir que no le funciona o la otra o la otra puro pad para que le empiece a quitar el enrojecimiento y toda la hinchazón que tiene de tanto granito y después el limpiador igual puede ser la crema de noche sola y los pads porque la crema de noche le va a empezar a apagar un poco el grano pero sí ya nomás le faltan granos en la pupila la neta en serio pobrecito pobrecito ayuda mucho los pads entonces no poncho es que sí es cierto yo conozco al muchacho y sí tiene la cara fatal y luego otra cosa también de los pads tienes que usarlos en la mañana y en la noche y luego y los o sea mientras vaya disminuyendo la el enrojecimiento tiene que ir a usarlo en menos tiempo porque es demasiado fuerte es demasiado de resuelvo entonces yo por ejemplo los uso en la noche pero yo no tengo acné o sea yo lo uso nomás como exfoliante o sea me limpio la cara me pongo el el pad y listo pero si él tiene mucho acné entonces lo que tiene que hacer es usarlo en la mañana y en la noche sin usar crema en el día y en la noche a lo mejor sin la crema de noche y el limpio la chica esta que me compró los pads y el limpiador primero se le empezó a resecar mucho su piel o sea tenía mucho brote pero solo usaba el limpiador y los pads y se le empezó a resecar mucho la piel entonces me dice oye es que ya necesito meterle algo más a mi cara porque se me está resecando la piel entonces fue como empezó a integrar los otros productos oiga entonces cuando nosotros demos la promoción que nos la compren de esa que estamos hablando si nos preguntan y que me voy a poner primero el limpiador o los pads que es recomendable entonces primero se limpia y después se usa el pad primero el limpiador y luego los pads es que a veces también poncho el problema no es de fuera de adentro entonces a veces hay que también limpiar lo que es el colon porque acuérdate que la piel es una vía de eliminación entonces si traemos estamos muy sucios por dentro el cuerpo va a buscar la manera de sacar toda la suciedad que hay y a veces hay granos en la espalda en la cara en los brazos de alguna manera va a buscar la salida entonces muchas veces también tienen que trabajar ellos lo que es limpiar la parte del estómago todo lo que es lo digestivo y luego ya trabajarlo de afuera porque muchas veces aunque estés aquí afuera si no tienes limpio dentro va a seguir saliendo y seguir saliendo aunque esto le va a ayudar bastante como quien dice limpiarse hasta el occipucio yo digo porque nos van a preguntar con la promoción o si la queremos vender así mucho como dicen que 5 a la semana pues te vas a decir bueno que se va a poner primero pues entonces primero le hagas con el limpiador y luego después los pads y luego ya el ilumabus y luego ya los demás pero el ilumabus ya cuando unos 15 días después a su misma piel se la va a ir pidiendo porque se va secando entonces que lo integre ya cuando su piel comience a ahora sigue a pedírselo y a secarse a su piel yo me pondría de inicio el ilumabus en la noche y no en el día porque en el día como estamos con calor y te gusta que ya está cambiando el clima le puede salir mucho más grasita por estar demasiado hidratado y aparte le pueden salir hasta manchas porque el ilumabus tiene vitamina C y con el sol mancha y que raro que no hayan puesto así la promoción pero pues bueno ok bueno gracias entonces Branda quería hablar también y antes de que me duerma uy una pregunta igual y no sé si lo mencionaron pero estoy más dormida que despierta de las promociones que están hablando solamente tengo una duda este aplica para clientes preferentes nuevos o también aplica para recompra digo comprarlo sí pero me refiero a la promoción del vuelo para compra para cliente para cliente nuevo y para recompra o sea si meto una recompra me cuenta para participar ah sí ya tengo una ok era mi duda ok pues ahora sí feliz porque ¿qué creen? ¿qué? ya tengo mi trigger te ríe ahí nos pasas una ventana porque yo no tengo ninguna me faltan los dos socios nomás yo ya tengo yo ya tengo una socia ahorita parece que la pase y ya entonces pásame la poncho ya nada más nos faltaría una súper bien pues tenemos de verdad todo para hacerla este mes de verdad de verdad de verdad creo que las promociones están no las pudieron haber puesto mejor y luego la firm que es como nos fue en julio cuando estábamos con las firmas dos por uno y de hecho creo que está un poquito más o sea empiecen a ver algo que hizo Gaby la semana el mes pasado Gaby García puso la promoción en cuatro semanas pueden hacer eso dos mil ochocientos ochenta y cinco entre cinco miércoles les quedan cinco pagos de quinientos setenta y siete pesos y se llevan la promoción y metiendo ventas todos los días miércoles tenemos cinco miércoles en el mes dos mil ochocientos ochenta y cinco entre cinco miércoles a ver espérate despacito despacito Poncho porque lo tengo que anotar dos mil ochocientos ochenta y cinco entre cinco ajá son dos ajá digo son quinientos setenta y siete pesos semanales el pago para que cubran cinco promociones en el mes empezando este miércoles cinco personas cinco pagos empezando este miércoles entonces se pueden hacer esa estrategia de ahorita de sabes que en cinco personas se quieren llevar dos firm y a lo mejor la pueden juntar entre dos amigas y cada una va a pagar doscientos y tantos pesos el combo comadres le llaman al combo ese de las firm entonces hay que ofrecerlo así y son cinco ventas seguritas de aquí en Cundina pues en pagos en ahorro en tanda en pitarra todos los nombres de los que hay entonces es una estrategia que pueden utilizar y ah pues ya nada más faltaría la foto la foto para ya este bueno Víctor iba a cerrar pero ya ya anda en pijama déjame por mi producto déjame por mi producto déjenme por mi producto aprovechando que acaba de salir resumido Poncho se me olvidó preguntarte oye en la promoción de los pads de Lilo Mabusti con el cepillito leí que es a partir del 8 de marzo la o sea que empiezan a repartirlas a partir del 4 ¿el 4? ajá ah ok perfecto entonces le leí mal el 4 de marzo entonces oigan ahorita estaba viendo Adriana y Ana Laura ya hicieron su ADO ¿verdad? en la madrugada ay que ñoñis oye sí es que la mañana amanecí con puntos y dije ¿por qué? en serio en serio me urgía pro luxo Lorena Tinoco ya hizo su ADO también también no duermen oigan el que no haga su ADO de aquí al jueves este va a invitar algo sí algo de aquí al jueves a ver de aquí al jueves déjame decir 4 15 es 4 ah bueno de aquí al jueves tenemos que hacer nuestro ADO el que no lo haga este calzón chino virtual no sé cómo se hace pero vamos a buscar la forma no eso no se hace vamos a somos niñas vamos a hacer entonces vamos a hacer este el que no haga su ADO de aquí al jueves nos va a regalar chocolates una cajita de febrero cada uno oye la Gabi ya también ya lo hizo un chocolate virtual no no lo mandan por paquetil te ganaron cookies te ganaron cookies ahí va una no más que deposita el dinero de los chocolates para comprarse los chocolates ándale muy bien Jackie comando como se toma foto comando camina departamento mercadotecnia asistiendo ok pero no agarro la computadora nueva no ese es comando felicidades por tu compu nueva llame en tu mic alguien sabe cómo se toma una foto con las computadoras ay que presumida que es macintosh o qué no es ah no puedo tomarla a ver déjame te voy a tener que hacer la antigüita chinga que computadora es poncho una mac muy bien me ahora deja muy bien estoy riendo mi negocio una dos falta grace jessica soto rosalba cookies ah no ahí está dos cámaras porque en el teléfono escucho y en mi computadora veo no te había visto hasta hasta ahorita hora dos ya cociné ya todo muy bien creo que ya quedó ah no espérense otra vez salió alguien ya me calcé la mano con la otra mano ahí va una dos ya está entonces listo ado de aquí al cuatro ado de aquí al cuatro nos mandan fotito que lo vaya haciendo el que lo vaya subiendo al grupo sí que lo vaya subiendo al grupo el que no lo suba el el que lo suba el cinco ya chocolates para todos vayas para mí chocolates mucho éxito equipo este mes vamos por esas ventas esa está servida ustedes agarren porque hay buffet entonces mucho éxito nos vemos en las llamadas en la semana recuerden que es bien importante nos vemos el sábado en el regional y nos vemos el próximo lunes también aquí en nuestra llamada de equipo ok que tengan bonita noche bye buenas noches bye igual